Acerca del Mundial, que no se deben perder por nada. En el siguiente bloque, Bermudas y toda la noche, Mónica Naranjo. ¡Y se llaman Bermudas! Esta rola, esta rola, ya la habíamos oído, ya la habíamos oído, nos había gustado, a mucha gente también la había encantado, pero en el gran carnal la estuvimos pone, 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 y nos encantó y los tenemos aquí. Esto es de Bermudas, no voy a trabajar, no voy a trabajar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que pachangona no voy a trabajar ¡Qué! Estoy muy desvelado Me siento hasta mareado ¡No voy a trabajar! Y que no voy a trabajar ¡Donde un pandaco, sango, sango, sabaré! ¡Oh, mundo! Y que va cantando con su triggititan Con su triggitititan Con su triggititan Y que un pandaco, sango, sango, sabaré ¡Arriba! ¡Viva México! ¡Arriba! 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 ¡Pique de Pique 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 ¡Gracias! Chavos Chavos de bermudas venganse para acá Oigan A mi me encanta la rola Gracias Me encanta el disco Pero saben que, yo les agradezco porque aparte Ah, ¿cómo la usamos en la Gran Carnal? ¿Quién les dijo que la estábamos usando? Pues en realidad la vimos, ¿eh? La vimos por televisión. Y venimos a cobrar de todo. Móchate, móchate. Y aparte vamos a repetir ahora el Gran Carnal en el día 15, el lunes 15 de julio, el mes que viene por Canal 2, a las 6 de la tarde, los 10 programas del Gran Carnal todos esos lunes a partir del 15 lo vamos a repetir. Así que otra vez, el no voy a trabajar, 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 no voy a trabajar. Señores, vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos. ¡Permuda! ¡No se despeguen! ¡Qué es el otro horario! Porque no estamos con un sketch del Mundial que hasta tiene helicóptero y luego Mónica Naranjo. ¡No se vaya a despegar!